Capítulo 1. La vida antes de la guerra. ¿Sentimos ese momento en el que nuestras vidas dan un vuelco y lo que alguna vez consideramos familiar ya no existe? ¿Sabía el momento exacto en el que el curso de mi vida se alteraría para siempre? A veces pienso en esos momentos de la infancia, recuerdo momentos con mi padre, mi madre y mis dos hermanos. Son recuerdos tan lejanos que trato de que su tono blanco y negro no se desvanezca aún más. Incluso me pregunto si esos días realmente existieron, si no fueron parte de un cuento de hadas contado por otras personas, tal vez por una enfermera, en la posguerra, para que yo pudiera recuperarme mejor y más rápidamente de esos momentos oscuros. Las fotos me recuerdan que todavía tengo la cordura y, para mi alivio, que esos tiempos fueron realmente vividos. Tomo una foto y miro a mis padres felices en su boda, fue un momento tan bueno, tan lleno de amor, que me alegra no haberlos olvidado todavía. La infancia me recuerda a sonrisas, risas, ligereza y libertad. Rostros tan felices, tan puros, condenados a la inexistencia por el simple destino de nacer judíos. Momentos como esos nos han hecho a muchos de nosotros preguntarnos por qué nacimos en esta condición. No por falta de amor a lo que éramos al contrario, ser judío era un motivo de orgullo y no había otra manera de serlo, sino la pregunta siempre quedó, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos hicieron eso? Nuestras historias nunca son sólo nuestras historias. Mi historia, la historia de Nanette, está entrelazada con una historia más amplia, que es la de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Comprender mi trayectoria es comprender la historia de Europa, del mundo de aquella época. ¿Cuántos millones de vidas no cambiaron durante este periodo? El 10 de mayo de 1940 cambió el mío para siempre. Hitler invadió Holanda con su poderosa Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, y en pocas horas ya dominaba importantes zonas del país. Países Bajos era un objetivo del Führer, debido a su proximidad con Francia, uno de los principales enemigos de la Alemania nazi. Sin reaccionar ante el ataque alemán, el gobierno holandés se rindió en un plazo de cinco días, dejando a su población en manos de los nazis. Fue el principio del fin. Antes de Hitler, sin embargo, todo era pacífico. Nací el 6 de abril de 1929 en Ámsterdam, la capital de Holanda, de padre holandés y madre sudafricana. Mi madre, llamada Helen, era una mujer adelantada a su tiempo y había trabajado como secretaria antes de casarse con mi padre. Tan pronto como falleció mi abuelo materno, una de sus hermanas mayores, eran cuatro en total, enseñó y comenzó a trabajar como maestra, ayudando a sostener la casa con una tía de mi madre. Luego animó a las más jóvenes a estudiar secretariado y también a trabajar y sin duda era un hogar para las mujeres modernas. Después del matrimonio, que se produjo cuando ella tenía 25 años, mi madre no volvió a trabajar, pero siguió ejerciendo su papel de mujer fuerte. Uno de sus mayores legados fue la educación que dejó a sus hijos, su dedicación y sus enseñanzas ciertamente me dieron la dirección para seguir adelante incluso cuando los tiempos eran imposibles de vivir. Sabía el significado de la muerte y entendía cómo podría alterar el flujo de nuestras vidas desde el principio. Mi hermano menor, William, nació con problemas cardíacos y murió a la edad de cuatro años. Mi madre ya sabía que esto iba a pasar y estaba preparada, así como nos preparó a nosotros también. Recuerdo que un día, poco después de la muerte de mi hermano, ella me dijo, Nan, querida, con el tiempo habrá una cura para esto. Lamentablemente William no vivió en el tiempo. Así que si algún día tienes a tu hijo, no te preocupes. La muerte de mi hermano pequeño, lamentablemente, sería la primera gran pérdida de mi vida. Al igual que mi madre, mi padre también era una persona admirable. Martín William era holandés y siempre fue un hombre prometedor. Como en aquella época no había educación universitaria, a principios del siglo XX estudió en la Escuela de Comercio de Ámsterdam. Se incorporó tempranamente al Banco de Ámsterdam, poco a poco, fue alcanzando puestos de cada vez mayor responsabilidad hasta llegar al Consejo de Administración. Era muy inteligente y hablaba varios idiomas. Una vez se fue de viaje a Escandinavia y al regresar me dijo, Nan, la próxima vez que vaya a la región sabré hablar el idioma escandinavo. Y no tenía ninguna duda de que podría hacerlo. Mis padres siempre fueron cariñosos, pero, siempre a su manera, querían enseñarnos a mi hermano y a mí el valor de la responsabilidad, estudiar, sacar notas suficientes para pasar el año. No se trataba de ellos, se trataba de nosotros, se suponía que debíamos saber cuándo hacer nuestra tarea, cuándo estudiar para el examen y qué necesitábamos mejorar. Al recordar los años que hemos vivido desde ese momento feliz, no puedo evitar estar agradecida por la forma correcta en que nos criaron. Los campos de concentración eran lugares donde los nazis exterminaban al pueblo judío. Para ellos allí no había ninguna familia ni ningún ser humano. Yo no era una hija pequeña de Martich ni Helen, solo era otro preso sin rostro, sin nombre, sin derechos. ¿Cómo podría sobrevivir si todavía sentía la necesidad de aferrarme a mis padres? En la escuela primaria la vida seguía siendo normal y también lo eran las escuelas. La segregación aún no había comenzado, lo que significaba que cristianos y judíos estudiaban juntos. Todavía podíamos vivir en libertad y eso lo aproveché al máximo. A pesar de no haber recibido muchos regaños, hoy miro hacia atrás con una sonrisa en el rostro, ya que estaba lejos de ser una chica tranquila, lo que debió haberles dado algunos problemas a mis padres. Recuerdo escenas de la infancia en las que comía las manzanas del vecino, subía a los tejados, fue la verdadera toma de la breca. Hice todo lo que no se podría imaginar de una chica de buen comportamiento en ese momento. Mi hermano Bernard Martin, dos años mayor que yo, era más tranquilo y ni siquiera parecía que yo fuera la hija. Vivíamos en una casa grande, que tenía tres pisos. Me gustaba hacer gimnasia y aprovechaba el espacio que había para practicar mis ejercicios. Imagínate a mi madre llamándome a cenar y yo dando vueltas por las habitaciones sobre anillas de gimnasia. Hay que disfrutar de los momentos buenos y felices. Nunca sabemos qué podría pasar después, nunca podríamos imaginar lo que nos sucedería a nosotros. Otra actividad que me gustó mucho fue leer libros, periódicos, todo. A primera hora de la mañana compraba el periódico de mi padre y, mientras subía las escaleras, leía los titulares del día, no sé cómo no sospechó este retraso. Quiero decir, era posible que sospechara, pero le gustaba saber que su hija estaba interesada en las cosas del mundo o era tan abierta de mente como mi madre. Hoy veo que mis padres nos animaron a formarnos nuestra propia opinión, a no imponer puntos de vista que sólo perjudican la evolución del mundo. Así trataban, por ejemplo, la religión. Nunca fuimos judíos ortodoxos y tradicionales. Al contrario, mi madre decía que no le gustaba nada que fuera exagerado y mi padre era un liberal nato. Pero eso no significa que nuestra educación no haya sido moldeada por los preceptos de la religión. Mi padre me hizo estudiar durante cinco años con un joven rabino, pensaba que era importante para mí tener conocimiento de nuestra historia. No solíamos ir a la sinagoga religiosamente. Sin embargo, si era necesario, mi padre podía perfectamente realizar un minien, oración pública que requiere un grupo de diez judíos adultos. Con el paso de los años, los tiempos han cambiado. Recuerdo noviembre de 1938, cuando ocurrió la terrible Kristallnacht, cuando las propiedades judías fueron saqueadas y sinagogas quemadas en toda Alemania. Hitler claramente estaba comenzando a llevar a cabo su plan para expulsar y exterminar a los judíos. Sin embargo, en Holanda la gente todavía no se daba cuenta de la inminencia de la situación de peligro en la que se encontraba el país. Como habíamos permanecido neutrales en la Primera Guerra Mundial, todos creían que volvería a suceder. Además de la neutralidad que se produjo en la Primera Guerra Mundial, lo que también transformó a los Países Bajos en un lugar más seguro para vivir fue el antisemitismo velado en el país, existía, pero no era tan explícito como en Polonia, por ejemplo. Es fácil ver que Hitler plantó la semilla en terreno fértil. Cuando publicó Mi lucha en 1925, un libro escrito mientras estaba en prisión, había un coro listo para unirse a él para llamarnos a los judíos, gusanos parásitos. Si a esto le sumamos el hecho de que Alemania quedó casi destruida en términos económicos, políticos y sociales después de la Primera Guerra Mundial, el guión de la obra está listo para ser representado. Recuerdo que mi padre decía que era director del banco, a pesar de ser judío. Después del 10 de mayo de 1940 no había nada que dudar, la situación para los judíos en Holanda no hizo más que emplorar. Los nazis pronto establecieron que todos los holandeses tenían que registrarse y declararse judíos. Mi familia y yo firmamos nuestra sentencia de muerte el 22 de marzo de 1941. Estos registros, así como la administración de todos los guetos en Polonia que mantenían a los judíos prácticamente en prisiones, fueron llevados a cabo por los consejos judíos establecidos por los nazis. Estas instituciones desempeñaron un papel muy controvertido durante el holocausto. Poco a poco, los judíos estaban siendo excluidos de la sociedad y yo veía cada vez más cómo me quitaban la libertad. Al igual que mi vida en toda Holanda, la mía también había empezado a empeorar. A finales de 1940 los funcionarios judíos fueron despedidos, así como las profesoras. A partir de entonces se adoptaron más medidas para aislarnos de los holandeses, demostrando que no era nuestro derecho vivir allí. Ya no podía andar en bicicleta. También estaban prohibidos el transporte público, los parques públicos y los cines, y varios negocios tenían el cartel que me angustió, no judíos. Para ir a los pocos lugares a los que podíamos ir, teníamos que llevar la estrella de David Amarilla que nos identificaría en todo momento, algo que me hacía sentir sumamente vulnerable. Además, los judíos ya no podían poseer una empresa ni siquiera ejercer sus profesiones. Desafortunadamente, a pesar del intento del banco de evitar perder una ventaja importante, mi padre también fue despedido. Hasta el día de hoy, todavía no puedo creer la locura de todo esto. No me imaginaba que la imposibilidad de entendimiento sería aún más desesperada a medida que Hitler avanzara con su plan. Después de una operación extremadamente organizada al estilo alemán, los nazis tenían suficiente información sobre los judíos holandeses para continuar con sus fechorías. A finales de 1941 se comunicó que los judíos no podían asistir a la escuela como quisieran, después de todo, que pretenciosos de nuestra parte, ¿no? En los Países Bajos se crearon 25 colegios judíos y yo debía asistir a uno de ellos. No estoy segura de cómo me sentí en ese momento. Simplemente era lo que debíamos haber hecho y así se hizo, pero imagínense que una niña de 12 años, con toda su curiosidad por el mundo y haciendo descubrimientos sobre sí misma, tenga que cambiar todo su concepto de vida de manera abrupta. Ya no podía ver a mis compañeros cristianos, no podía visitar sus casas ni celebrar sus cumpleaños, y simplemente teníamos que aceptarlo, como si los alemanes se hubieran convertido en dioses de nuestras vidas, jugando a los dados de nuestro propio destino. La mayoría de los holandeses, motivados por el miedo, también aceptaron las decisiones sin cuestionar ni protestar. No había nada que hacer y tuvimos que seguir con nuestras vidas. Fue en este nuevo colegio judío donde conocí a una chica delgada, hermosa, con una sonrisa cautivadora y que llamaba la atención de todos por sus historias y frases inteligentes, por pura casualidad del destino, Ana Frank y yo estábamos en el mismo colegio y en la misma clase. Allí todos eran judíos, incluidos profesores y estudiantes, algo que se volvió muy dramático durante toda la guerra. El primer año había 30 estudiantes en mi clase y en el segundo éramos sólo 16. La gente simplemente desaparecía y no sabíamos nada de ellos, no se decía nada. ¿Estaban escondidos o habían sido deportados? A finales de junio de 1942 ya se informó en la prensa holandesa de que los nazis habían decidido enviar a los judíos a campos de trabajos forzados en Alemania. Como la deportación era la posibilidad más devastadora, había un temor común que vivía entre nosotros, el temor de que usted y su familia fueran los próximos en ser secuestrados. Un día te despertaste y ya no tenías primos, al siguiente tu abuela fue deportada y desapareció como si nunca hubiera existido o eran tiempos traumáticos. Sin embargo, fue ese en este ambiente de sufrimiento compartido que nosotros, compañeros de clase y colegas de interés, logramos mantener nuestra unión. Conscientes de que estábamos viviendo un momento difícil, con mucho miedo y opresión en nuestras vidas, y por eso mismo no queríamos empeorarlo, no creamos ningún tipo de desacuerdo. La armonía que le faltaba al mundo en aquella época fue ensayada por un grupo de niños judíos de no más de 14 años. Anna Frank también desapareció un día. Ella y su familia se escondieron a principios de julio de 1942 en la famosa casa anexa secreta ubicada en la empresa de su padre, Opecta Huerque, que fabricaba materia prima para jaleas de frutas. Corría el rumor de que se habían escapado, pero no lo sabíamos con seguridad. Sin embargo, durante el periodo que Anna y yo estuvimos juntas en el liceo judío, pude asistir a su cumpleaños número 13. En aquella época las películas estaban en rollo. Dimos una especie de anuncio de fabricación de gelatinas, y en la secuencia, la película Rin Tin Tin. Eran tiempos de guerra, por lo que se sirvió un sencillo refrigerio y todos tuvieron que regresar a sus casas antes de las 8 de la noche debido al toque de queda. Algunos biógrafos informan erróneamente que le regalé a Anna un marcapáginas. Pero la verdad es que le lleve un broche. Lo recuerdo como si fuera hoy. También fui testigo del momento en que Anna recibió su amado y luego muy famoso diario. Nadie allí en esa habitación de la casa Frank podría haber imaginado que esos periódicos contendrían palabras que conmoverían a los lectores de todo el mundo. Había muchas cosas en esa habitación que ninguno de nosotros habría imaginado, y desafortunadamente no estarían en nuestros sueños, ya que Anna iba a ser escritora, sino en nuestras peores pesadillas. A finales de septiembre de 1943 estábamos durmiendo cuando, temprano en la mañana, nuestros sueños fueron interrumpidos por la dureza de la realidad. Tocaron muy fuerte a nuestra puerta, como si quisieran derribarla, no importaba. No recuerdo si fue mi padre o fue mi madre quien abrió la puerta, lo único que sé es que podía escuchar los latidos de mi corazón muy fuerte, los cuales se aceleraban al mismo tiempo que aumentaba el miedo de que alguien pudiera escucharlo o irritarse por ello. De repente, los cuatro nos quedamos sin nada que hacer frente a los nazis, quienes nos maldijeron brutalmente y nos apresuraron a sacarnos de nuestra casa con poca ropa y algunos objetos personales. Como en todos los casos, luego se apoderó de nuestra casa y de todo lo que teníamos de valor. Me resulta imposible entender cómo Hitler logró semejante empresa, convertir a hombres y mujeres en seres brutales, sin el más mínimo sentido de humanidad. Este sería sólo otro momento de interrogatorio. Después de septiembre de 1943, mientras continuaba la casa de los últimos judíos ocultos, Holanda fue declarada libre de judíos. Empresa de mudanzas contratada por los nazis para vaciar las casas de judíos deportados.